¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver si me sale la jugada. Y eso es cuando llegue justo aquí. Y no tengo como hablar de eso, gracias. Dios te bendiga hermano, Dios te bendiga hermano. Mira como que lo... Me quito la torre ya. Me quito la torre, me quito la torre. Me quito la torre, me quito la torre, me quito la torre. Pero yo creo que yo también le quito la el. Ojo que yo también le quito la el. Pero hay que evitar que esos barba los lleguen. Bien, 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 torre por torre, torre por torre. It's ok, it's ok, it's ok. Aunque él me está haciendo mucho daño ahora en estos mínimos instantes. Pero evitemos que ellos se dispersan a los agujeros de nada. Es bien los instantes. Tranquilos, no se preocupen. Y ahora sí, ahora sí tiramos pecho aquí. Para que impidamos tanto daño. Vale, 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 vale. No sé si ir por las tres aquí o qué hacer. Pero me va a tirar tronco, flechas o descarga. O ya vale, chosta porque ninguna de mis cosas van a llegar. Vale, vale. Solo una fue la que tuve suerte. Solo una partida fue la que tuve suerte. Vamos. Vamos, 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 vamos. En serio me tiras esto, en serio me tiras esto. Dios, no tengo como defender ahora. Este bomber me va a venir final. Este bomber me viene. Pero vamos, de lo que no está escrito. Con lo que no está escrito. No, 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 no te creo eso. Es que tiene la congelación. Es muy maldito. Tiene congelación. Tiene congelación. Yo no sé qué hacer aquí en estos momentos. Pero espero o la ataca. No sé. No sé. Sí, ya está complicado esto. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Y me tira bola de fuego. Ah, ah, espérame. Ya no puedo emitirla bola de fuego. Bueno, y me tira bola de fuego. Vale. Te tiro esto aquí. Y... No llega, no llega. Tranquilo. Yo sé que él nos espera que tenga esto. Y le tira esto y... No puede hacerme nada. No puede hacerme nada. Absolutamente nothing. Tío, yo no puedo creer que en otra partida vaya a quedar... Ahora, o me cangela, me cangela a uno o me cangela. Tío, ¿qué acabas de hacer? ¿Qué acabas de hacer ahí necesariamente? Lo acaba de arruinar, creo yo, ¿verdad? A lo mejor no. A lo mejor yo me la juego, me la juego. Sí, sí, sí. Ah, te defiende. Pero se fue por la torre central, no me preocupa tanto. Estamos remontando partidas, remontando. Pero así a lo que se llama Shixabro, sí. Llevo todas mis tropas. Vamos, esas flechas, que no lo toquen. Bien, 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 bien. Vamos, vamos por las tres, 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 por las tres. Ese bomber. Perfecto, perfecto. Vamos. No, te odio. Sí. Bien, 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 bien. Bien. Y bueno, sé que dije tres, pero vamos por una cuarta. Para por lo menos dejar por el empate. Y pues voy a dejar abriendo el de ocho de una vez. Tío, no sé qué hacer. ¿Qué en serio? ¿Cómo remontó esa partida? Vamos con una última. A ver qué tal nos va, pero no sé si sigo viendo muy para abajo, pero... Como saben, no estoy acostumbrado a grabar con el móvil. Pues vamos a hacer esto y esto. Esto también es otra táctica que hago. Y bueno, me tira. Y esto... Y por eso yo... Ven, ven, ven lo que les digo, ven lo que les digo, ven lo que les digo, ven lo que les digo. Mejor estrategia. Llega un bárbaro. Aunque no sea mucho, pero llega a impactar, ¿eh? Llega a impactar. Te vi. Sabe jugar. Estoy nervioso, estoy nervioso. No se los voy a negar. Estoy nervioso, estoy nervioso, estoy nervioso, estoy nervioso, estoy nervioso, estoy nervioso, estoy nervioso. Flechitas ahí, aunque creo que eran innecesarias totalmente. Voy a tirar esto por acá. Ah, mago de hielo, que me va a venir fatal. ¡Oh! Sí, por eso es que tiro el barril un poco antes para... Antes de la torre para que ellos piensen que la... Para que ellos piensen que eso va a ir para un lado que no es. Y ahora sí no tengo cómo defender esto. Bueno, sí, sí tengo, sí tengo, sí tengo. Les mentía, les mentía cuando les decía que no. Y pum, 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 pum. Perdón, estoy nervioso, estoy nervioso y no sé qué hacer, tío. No sé, estoy nervioso, no sé ni cuánto lleva de grabación. ¿Qué me tiró? Bueno, este es mi Nesbirro. Ese bomber me está haciendo la vida ahí en este momento. Bueno, que impacte en un cacho. Ah, ok, bueno, las voy a gastar ya que insiste ese pobre tipo ya que insistía. Recordemos que no hay que confiarnos ni ponernos nerviosos. Eso es lo peor que nos puede pasar en estos instantes. Por lo que estáis viendo, no tiene nada de aéreo que defender más que esbirros. Voy a jugármela con esto. Y ahora como me tire... Y ya no había ese bomber, tío. 200, 200, 200, 100, 100, 100, 100. Aunque si llega, 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 llega. Bueno, 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 por lo menos para todo, por lo menos para todo, para lo que necesitar. Cuando sea el portátil de Elixir tenemos que hacer la contra especial. Y sé que nos va a costar mucho, pero hay que superarla, hay que superarla como de lugar, como de lugar. Esta es esa guía como de lugar, como de lugar. Dejamos que nos haga un poco de daño porque yo le voy a tirar esto. Y ven, no nos hizo mucho daño. Y ahora es donde aplicamos esto. Que viene siendo la contra... Contra, vamos, 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 esos esbirros no nos tocan. Bien, no nos tocaron nada. Bueno, mucho, por lo menos no mucho. Le tiro bárbaros de Elite. Le tiro esto acá para que así ya no me hagas daño ahora. Le detenemos la torre 900, ok, no está tan mal esto. Esos bárbaros me hubiera gustado que llegaran más. Esos bárbaros tenían la fe de poder llegar más. Necesito unas flechas para... Tío, doble mago de hielo. Es que doble mago de hielo, ¿es en serio? ¿Es en serio que es really esto? No nos preocupamos, le tiramos esto ahora. Hijo de puta, le tiene la torre. Ya algo tocadita. No nos preocupamos, no nos preocupamos. Como que vamos a quedar en pato, es lo presiento de nuevo. A no ser que doble zap. Gastó bastante elixir aquí. Gastó bastante elixir. Vamos, 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 vamos. No, 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 no. A defender, a defender, a defender, a defender, a defender, a defender. Como ya no hay vida. Aquí le tiro esto para que ya no me haga más daño. Ok, no topa, no topa. 400 se me va ganando. No nos preocupemos tanto. Esto, 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 llega, 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 llega. Bien, 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 bien defendido, bien defendido. 34 segundos. Ok, se nos está poniendo turbia la cosa. Se nos está poniendo turbio, turbio, turbio. Turbio, turbio. Ese bomber, ese bomber ahí, no lo había podido haber puesto mejor, pienso yo. Esto aquí, para que ya no me hagan daño. Ahora no tengo cómo defender esto. No, 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 no. No, tío, no. No, no. Y muy bien. Así vamos a dejar el primer capítulo de hoy. Tal vez juegue cuando esté desconectado un poquito, pero bueno. 1192, aquí lo vamos a dejar, espero que les haya gustado. No, una más, una más, una más, una más. Esta sí es de viciante. Una más, la vamos a dar. Y aquí lo vamos a dejar. Una más y aquí lo vamos a dejar. Tío, 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 tío. Lo habíamos hecho bien, lo habíamos hecho bien y nos hizo la contra. Nos hizo la contra muy bien hecha. De él. Bien, ninguna impacta. Necesito que impacten primero por el... No, 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 por el bomber, no. Bueno, bueno, sí, es que no quería que me impactara. Tengo ejesitos de esqueletos, entonces... Por lo cual no me voy a preocupar tanto. Porque tengo... Tengo cómo defenderle, tengo cómo defenderle. Por eso no me preocupo. Y nos trae más cuenta a nosotros, haciendo esto así y así. Ven, aquí no nos preocupamos tanto porque sí ya tenemos cómo parar a este. Aunque ahora no tanto, ahora no tanto. Un golpe más, bien, 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 tranquilos. No nos preocupamos. Le tengo ya la torre a 600, ok. Y por la otra les puedo hacer una incursión. Un poco lo que vendría haciendo... Ese bomber... Impacta. Bien, sin que le den a ese medio esbirro, por favor. Bueno, por lo menos las dos afuera. Bárbaros de elite, no sé con qué me voy a contraatacar. Sé que me va a tirar algo así como esbirros o algo así. Ah, no, 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 no quiso. No opto. No. No, 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 no. Ok, ok, ok. Si me quedo cago, ya no sé, es que es porque estoy... Ya, ahora no tiene con qué defender. 9, 1 y 2. Torre fuera. Defendemos. Aquí bien. Defendemos bien, defendemos bien, defendemos bien. Nos vamos aquí atrás. Le tiro a este bomber para que se entretenga. Para que se vaya por el bombero. Esa era. Esa era, tío. Es que esa era. Es que yo lo tengo ya todo fríamente calculado. Y ahora para que no nos destruyan este medio esbirro, si no, así nos van a hacer problemas. Perfecto. Y vamos bien, vamos bien, vamos good. Vamos very good. Ya no tanto. Ya no tanto ir good. Ok, 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 ok. Y bueno, mejor me tiene en cuenta porque así empiezo a juntar tropas. Y así le tiro un sabuesito de la va aquí atrásito. Y ahora aquí sí no tengo como defender, aunque tenemos 2x2 de elixir. Entonces no me preocupo tanto. Necesito bien, 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 bien impactado aquí, bien impactado acá. Este sabueso ahora aquí va a pedecer. Tiene que pedecer. Le tiro estos espíritus por aquí. Es imposible que ya me pueda defender todo eso, la verdad. Es imposible que ya me pueda defender todo eso aquí. Aquí sí le tiro esto acá, aunque quedan 21 segundos. No creo que... Bueno, es que me han remontado las partidas en menos de lo que piensan. Por eso le tiro aquí un bomber, tranquilos. Lo tengo ya todo bien defendido. En 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y... ¡Ganamos! ¡Amanita arriba para que siga subiendo esta serie que veo que les me gusta mucho Clash Royale! Un saludo para toda la crew que la última vez me pidieron saludos es para el Mendilla, el Mac, el Alberto, el Daniel... No sé quién más, pero ahí queda. Espero que les haya gustado este gameplay. Ya saben, manita arriba para mi serie de Road to Arena 8. Así que espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Adiós!